Cita Rosa, el cantor de la flor en la boca De Enrique Estrasulas Este libro Es muy interesante De una editorial que se llama Y sacaron su primera edición en octubre de 1977 Lo distribuía esta empresa MyDSA En Madrid, España Este es un libro que fue impreso en España Alfredo Cita Rosa, el cantor de la flor en la boca Este título se lo puso Enrique Estrasulas El poeta uruguayo Y tiene, entre otras cosas Fotografías tan interesantes como esta Alfredo Cita Rosa Ahí como que estaba conversando Le dirán Alfredo Un prólogo Que, este, con algunas partituras Una rosa Con una guitarra Y habla de su biografía Enrique Estrasulas Escribió esta biografía De Alfredo Cita Rosa Es un libro pequeño Algunas informaciones Que él recordaba Como una donde Platicaba El poeta Enrique Estrasulas Que una vez estando en una universidad En Hamburgo En Alemania Estaba él dando su clase De poesía latinoamericana Cuando un alemán Pelirrojo Pecoso De ojos azules Imponente El cabrón De repente le dijo Oiga, pues está muy buena su charla De cuestiones latinoamericanas Pero en este caso Me gustaría preguntarle O que nos hablara un poco de De un cantante De allá de su país De la República Oriental del Uruguay De Alfredo Cita Rosa Entonces Enrique Estrasulas Dice que se quedó estupefacto Porque Pues que un alemán Así con ese O sea con ese Esa Voluminosidad Este Pecoso Y pelirrojo Y alemán Le preguntara Por Alfredo Pero el caso es que el alemán También lo conocía Aquí Esa anécdota La escribe aquí Y Le incluye algunas fotografías De Alfredo Chiquito Ahí con su Con su mamá Blanca Esa Blanca Y Ribarne Y Alfredo Cita Rosa Ahí en traje de baño Con su mamá En la playa de Pocitos En Montevideo En 1944 Aquí aparece la mamá de Alfredo Cita Rosa Y su hermana Cristina Cita Rosa Luego Aquí ya en sus tiempos de que Él fue el locutor Ahí en esta otra de acá Acá va a apuesta de aquí Pues ahí está escribiendo algo Muy joven Alfredo En algunas presentaciones Y el público escuchando Pues con avidez Unas de estudio Por ahí aparece Creo que Becho Ah este es Becho Vecho El del violín de Becho Ahí aparece Con sus guitarristas Estas fotos fabulosas Aquí en su En su casa De Carrasco En Montevideo Con una de sus hijas Este es uno de los guitarristas Maravillosos Que Se llamaba O se llama No no sé si allá Haya fallecido Nesos lo libera Ah miren esta Esta foto A ver si ya Si la reconocen En estar en Después de una comida Aquí está Cita Rosa Y aquí Está escuchando Cita Rosa Y aquí está Serrat Mira Platicando Ahí se aventaron Un buen comelitón Luego Aquí También en actuación Con su esposa Nancy Nancy Marino Nancy Marino En 1974 Aquí con su Su hija Carla Moriana Aquí con su perrito Aquí Aquí está Con Soledad Bravo La cantante Venezolana Aquí una Foto Pues clásica Tocando la guitarra Cantando El solitario Le pone Aquí en una gira Que hizo Que hizo en Brasil Aquí con su hija También Bueno Con una de sus dos hijas Este de abajo No sé quién es Dice que es Un escritor uruguayo Hugo García Robles En 1975 Esta foto Si la recuerdo Porque fue en un concierto Que dio en Madrid Pues ya también Como por los años 77 Pues ya llovió Y aquí vienen Pues las Las canciones Unas canciones Pues conocidas Las diez décimas De autocrítica Que es un texto Un texto Que más habla Cita Rosa Ahí La milonga Del contrapunto Que esa viene En un disco Que se llama Textos políticos Aquí la incluyó La partitura Para los que sabe leer Los que sabe leer música Porque los que Sabe leer Pues son muy poquitos Hay chicos de ignorantes Por todos lados Bueno La partitura De Doña Soledad Cierto que quiso querer Pero no pudo poder Porque Antes de ser mujer Pues ya tuvo que ir a trabajar Pues si La chinga de la vida Una canción Que Alfredo dedicó A su patria A vos patria Vení patria Mira a tus hijos Machos como se van Vos pregúntales A donde irán Que alguien les diga Que valen más Pues algún día volverán O sea de todos los exiliados Amanecer Una de las canciones Más bellas Que haya escrito Compositor algún Amanecer Viene un viento Muy lento del mar O sea A donde irán La canción del cantor La mundialmente conocida Mire amigo Mire amigo No venga con esas cosas De las cuestiones Yo no le entiendo mucho Discúlpeme Soy medio agual Pero eso si le digo No me interesan Las elecciones Los que no tienen plata Van de altragatas Todo sigue igual Y seguiré igual Porque con estos Piches políticos De América Latina Son nefastos Los hijos de puta Bueno La canción Quiere eso Como que no me No me gusta mucho Porque Entonces está como Demasiado triste La coyunda Como lazo Mi amor Te asujeta La canción Para unos ojos Que es un Pequeño poema Este Magistral Boca de trigo Caderas de sal Que debo hacer Otra canción Amorosa Recuerdo que Alguna vez El maestro Yupanqui Maestro Tawalpa Yupanqui Le decía que Que Zita Rosa No debió haber escrito Canciones De amor Que mejor hiciera Canciones para los Campesinos Para los caballos Para los paisajes El campo Los árboles El viento Los ríos Pero Zita Rosa Yo creo que no le hizo caso Y este Y él hizo sus propias Canciones Claro Los dos Extraordinarios Por ejemplo Para 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 entendernos No se podría No se podría Nunca Entender la canción Latinoamericana Sin Alfredo Zita Rosa Del Uruguay Sin Daniel Viglietti También de la República Oriental Del Uruguay De los Olimareños Este Quiero otro que falta El Zabalero El Zabalero El Zabalero Otro gran Este De los poetas Washington De los hermanos Benavides No se entendería La música Latinoamericana Tampoco se entendería Si no hubiera Llegado a este mundo El maravilloso Compositor El mejor El maestro Atahualpa Yupanqui A lo mejor Chico Buarque De Brasil En Venezuela Hay muchos Muchos Cantores O sea Sobre todo Los que tocan Los joropos Que son maravillosos Juan Farfá Del Uruguay Se me estaba escapando Un magistral Recién fallecido Roberto Darvin Barrientos Uno Roberto Darvin Era de los De los mejores Compositores Entonces La canción Latinoamericana No se entendería Sin esas grandes Personalidades Que escribían Que interpretaban Y que Analizaban Y escudrillaban Minuciosamente Toda la problemática De este pinche Continente Que No sale del tercer mundo Pero no sale Porque es conveniente Es conveniente Que Que la gente Viva Ignorante Además les gusta Ya nos dimos cuenta Con ver las elecciones En México Lo que pasó A la gente le gusta Vivir en toda esa Chingadera Pero bueno No estaba hablando De eso Sino que Estábamos hablando Del libro El cantor De la flor en la boca Para el que se va Pues una Una magistral Aquí en esta En esta canción Del pal que se va Recuerdo que Alfredo comentaba Que alguna vez En un concierto Alguien Cuando él estaba Interpretando una canción O iba a cantar otra Alguien le gritaba Del público Cántate La de la deuda Cántate la canción De la deuda Y Sita Rosa Se quedó así Como te dice Pues cuál será La canción de la deuda Sí la de la deuda Cántate la canción De la deuda Entonces hasta que Se dio cuenta De que lo que El señor se refería Era la canción De no te olvides Del pago Él pensaba Que de pagar Un dinero Y no El pago Para los uruguayos Pues es El pueblo Es la pequeña comunidad Ese es el pago Para ellos Para Manolo Una canción Dedicada A un español Gallego De nombre gallego Junta dinero Y parece un doctor No me esperes Otra canción amorosa Este No se puede Que es una polca La pollera azul de lino Esta canción La pollera azul de lino Es Muy difícil de cantar Es Es una canción Muy bonita Pero Pocos la pueden cantar Yo no la puedo cantar Se me hace muy difícil Otro texto Por Milonga Las diez décimas De saludo Al público argentino Canto de nadie Milonga Estabas temblando En mi corazón Acurrucadita Como un niño Acostumbrado Al dolor Y todo esto Lo fue incluyendo Enrique Estrasulas Dile a la vida Una zamba Milonga en do Con letra de Alfredo Y música de Llamandú Palacios Llamandú Palacios Es aquel Compositor Que escribió Las coplas Al compadre Juan Miguel La desvelada La desvelada Una vidalita El gato de las cuchillas El gato del perro Que es una de las más Más bonitas ¿No? Este Donde Alfredo describe Pues la miseria De De cuando era chiquito ¿No? Desde que yo era Era un mosk Pues no tengo perro Y ahora que yo soy grande Tampoco tengo El loco Antonio Que es una canción Que le dedicó A un señor Que andaba ahí Por el río Santa Lucía Y él se la dedicó Es una de las más Hermosas composiciones De Alfredo El loco Antonio Lo amaba más Remos de Palau Y Chalana Las bajantes Lo encontraba Mirando Palacanar El violín de Becho Este Alfredo también cuenta Que cuando Cuando escribió El violín de Becho Se lo enseñó Al violinista A Becho Becho A Ismendi Me parece que se Apeñidaba Y que no le gustó Pero es un Cancionón Del amor herido Una vidalita Romance para un Negro Milonguero Que es un Bien Escrita en ritmo De Milongón Si te vas Que es muy conocida Que pena Que no me duela Tu nombre ahora El nene patudo Que es un rasguido Doble La milonga Madre Cantando Te conocí Yo no supe Ni cuando Yo sé que En una tarde En un tango Te pude oír Tarareándolo La milonga Pájaro Soy Desde el sur Al Ecuador Y hasta Cuba Con amor Vuelo y voy Cantando Me está esperando Otro corazón La milonga De ojos dorados Una extraordinaria Milonga Incluso en algún Homenaje que le hicieron A Alfredo Zita Rosa Invitaron a Serrat Y Serrat Cantó la milonga De ojos dorados La debió haber incluido Alguna vez En algún disco No lo hizo Quizá Porque Milonga para una niña La carta Doña Tomasa Que es un candombe Recordándote Una zamba La señorita R Dulce Juanita Que esa se la Se la escribió A una pajarita Que él tenía Que un día La encontró Muerta Ahí En su nidito La canción De que La canción De que El adayo En mi país Pichón de amor Esa luego la cantaba Caíto Y la zamba Por voz Y por último Este Pues hablan Del poeta Enrique Estrázulas Nació en Montevideo En la república oriental Del Uruguay Al igual que Que Alfredo Y otras publicaciones Y dice El escritor Él escribió Un pequeño texto Aquí Juan Carlos Juanetti Dijo Bueno escribió Al primero Nos obligaron A conocerlo Desde el liceo Era cegado Y recorría Poblados Villas Y ciudades Recitando sus libros Que tenían Dos siglos De separación Este se llamaba Obero Luego Una larga teoría De rapsodas Juglares Etcétera Mucho tiempo después En los pagos De Cita Rosa Aparece el payador Bohemio Y trashumante Sin más oficio Que tocar la guitarra Y cantar Hombre muy bien recibido En las estancias Y llamado El poeta O el poeta Ahora tenemos cantores Inteligentes Y cultos Que saben Mirar alrededor Y cantar Lo que ven Personalmente Separó A Cita Rosa Por su talento Y por su envidiable Capacidad De llegar al público Y hacerlo sentir Ya dijo Machado Que más quisiera yo Que escribir Para el poeta Alfredo Cita Rosa El cantor De La flor En la boca De Enrique Estrasuldas Un Excelente libro Búsquenlo Y si pueden Cómprenlo Y después de que lo hayan comprado Léanlo Es lo menos que se puede hacer Ahí nos vemos Búsquenlo